No se pierda durante esta Semana Santa, la programación especial que Canal UCR ha preparado para usted. Le esperamos de domingo a domingo a las 9 de la noche con la serie Gesta del 56, que nos da un extenso recorrido por este heroico capítulo de la historia nacional. Gesta del 56, del domingo 20 al domingo 27 de marzo a las 9 de la noche. Canal UCR, Televisión con Sentido.